Conti Tlavel Wall, la agencia de viajes número uno del mundo, ofrece el pacto lítico china-constitución a un precio inigualable. Conozca a la ciudad más linda de Chile, seis días y cinco noches en clase VIP con todo incluido para dos personas, los más lindos palajes y la plaza más bella del mundo. Nos encontramos en la plaza más linda de Chile, con la gente más linda de Chile y con el agua más linda de Chile y... Y los monumentos más lindos de Chile también. Y el pescador más lindos de Chile, la oficina de turismo, allá, allá. Oficina de turismo con toda la información que necesita y con atención bilingüe. Póntanos un poquito. Muy buenos días. Aparte los chinos que viven en Constitución, ¿qué más nos visita? ¿Qué más nos visita? Desde afuera visita en su mayoría argentinos como son del país vecino y europeos la mayoría de visitantes son alemanes. ¡Alemanes! ¡Alemanes! Llame ya y se ordena dentro de los próximos 30 minutos. Obtendrá no solo el viaje con todo lo pagado, sino además un pack de dos gatitos de la suerte. ¡Deguste de la mejor gastronomía en el mercado particular! ¡Mira! ¡Alemanes! ¡Mira! ¡Oh, ay! ¡Ale screech! ¡Mira detenida! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y como si esto fuera poco, si llama dentro de los próximos 15 minutos, llevará totalmente gratis un mote con huesillos Doña Chepita. Junte solo dos huescos marcados más 200 pesos y ganjee su figurita Kame Kame Ha de Legalo.